Juan José Amigos, un gusto saludarte desde el municipio de Purépero, Michoacán, comentarte que en entrevista con la aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Purépero, Michoacán, Rosario Melgoza, señala que la participación de las mujeres es una parte pues fundamental en la toma de decisiones de cualquier municipio, estado o país. Al respecto de esto nos comenta Rosario Melgoza. Pues más que nada el empoderamiento que poco a poco se ha dado, se ha tenido y sobre todo tener la principal convicción de los valores que nos han crecido nuestros padres, seguir con ellos y seguir con esta rectitud que lleva nuestro presidente López Obrador, así de simple y sencillo, parto de la humildad, ¿por qué? Porque en la humildad cabe todo, el reconocer y a la vez el acercarte y hacer que se acerquen las personas. Las mujeres podemos sacar adelante un municipio y lo que se nos ponga enfrente. Claro, con el gran apoyo que es nuestra pareja, mi esposo en este caso, que me acompaña a donde quiera. Y pues de verdad que sí podemos, sí podemos, necesitamos aprender más, siempre se aprende, estamos en la mejor disposición, claro que sí. Aquí la información, Juan José, un gusto saludarte desde Purépero, Michoacán, Moisés Barbosa y Alfredo Guante.